Cuando salgo yo a bailar, yo me pongo muy catrín Las busitas gritan, vamos a bailar el swing Cuando voy al vacilón y me meto a un salón Las chavalas gritan, vamos a bailar el swing ¡Gracias! ¡Gracias! Bota el mambu sabrosón y al gorote el corazón Y con una chavalona vamos, vamos a bailar el mambú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!